Aunque en América creen en la idea de Matosas de ser un equipo espectacular, de no poder generar esta condición el viernes ante Morelia, los de Coapa buscarán dejar atrás esta premisa y ganar el juego como sea con tal de travese de la capital Purépecha los tres puntos y darle una nueva alegría a la afición, así lo indicó este martes el defensa de los de Coapa, Miguel Zamudio. Me gustaría jugar bien y ganar, porque tenés más chance de conseguir los tres puntos, pero a veces es bueno también ganar como sea, porque son torneos cortos, pero lo ideal sería como nosotros entrenamos aquí, implementar eso en el campo de juego, porque tenés muchas más opciones de tratar de conseguir un resultado más tranquilo, no tan sufrido, pero a veces se disfruta más también sufriendo, pero sacando los tres puntos en un reto muy difícil. Pese a ello, Zamudio, quien reiteró que equipos como Morelia le juegan a la América sus encuentros como auténticas finales, también confió en que pronto el equipo ya muestre por fin lo que quiere Gustavo Matosas. Creo que estamos cerca, estamos cerca de nuestro sistema de juego que los jugadores están implementando allí, entonces ojalá Dios quiera que el viernes se dé ya y que se pueda tratar de trabajar más tranquilo en la semana, porque cuando uno gana da gusto y se trabaja mejor. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.